¿Qué nos puedes contar? Bueno, empezamos con el Prosecco, una reseñita. Yo creo que sí, el Prosecco es otro de las grandes, sí, la grande emblema de la burbuja italiana, ¿no? No me mientan los amantes de los datos, en Estados Unidos la burbuja más vendida es el Prosecco, o ganó, no quiero decir, disculpa con la Francia, ¿no? Pero ganó más cantidad vendida, entonces está siempre ahí una buena, decimos, batalla, ¿no? Entre el Prosecco y el Champagne, el Mejor Champagne y el Prosecco, bueno, son dos tipos de vino diferente, ¿no? No hay una competencia, no hay algo mejor o peor, y el Prosecco, sí, como si hablamos, de burbuja representativa italiana, es una de las que tiene más prestigio, ¿no? Igual, el Prosecco, de igual manera, eso vino bastante fácil de tomar, y en Italia, digo, se toma del aperitivo, nosotros lo llamamos a tutto pasto, ¿no? Lo puedo acompañar a tutto pasto, ¿no? Eso es como todo terreno, ¿no? Sí, exactamente, puedo acompañarlo o como aperitivo, pero lo puedo acompañar con, no sé, o algunas entradas del mar, algunos carpaccio, algunos pescado crudo, una tarta de atún, y puedo seguir con una pasta con almeja, y puedo seguir con un pescado, puede ser con una carne blanca, y hasta terminar con el postre. Igual hay diferentes tipos de Prosecco, entonces, el Prosecco, sí, puede acompañar a cualquier hora de la vida cotidiana en Italia, y, por supuesto, en todo el mundo, porque sí, el Prosecco, sí, abarcó todos los estados de Estados Unidos, y en toda parte del mundo, encontramos cualquier marca de Prosecco. El Prosecco está, es originario del Véneto. De tu región era lo que iba a decir, ¿no? Sí, yo soy de Venecia, exactamente, yo nací igual con el tema del Prosecco, abarca también un poquito, esta franja también se va hasta otra región, que es muy cercana, que es el Friuli, ¿no? Y la zona, como decirle, para robar una palabra ahí, de Francia de Cruz, la zona de Valdoviaden, la zona de Conellano, son la área más exclusiva o más histórica del Prosecco. El Prosecco es un vino que se hace con una uva que se llama Glera, mínimo debe tener un 85% de esta uva, que se llama justamente Glera, es un nombre de uva que se usaba exactamente en la antigüedad, yo me acuerdo que hace muchos años, muchos decían que la uva de Prosecco era Prosecco, ¿no? Y se cambió un poco igual, para regresar al tema de salvaguardar un poco el marco del Prosecco. Hubo muchos casos, no voy a decir de dónde, pero muchos casos en el mundo, que se producía vino solamente así, esfumoso, decía que se llamaba Prosecco, metía la etiqueta, que realmente era llamativo, y la gente lo compraba, pero no tenía esta uva, que se planta exclusivamente en esta parte de Italia. Regresando al tema de la doca legislación, usted en Italia no se puede plantar Glera en Sicilia, no se puede plantar Glera en Piemonte, no se puede plantar Glera ahí cerca de Roma, por ejemplo, ¿no? Para decirle algo, es una área exclusiva donde se puede producir este tipo de uva y donde los vinos se pueden llamar Prosecco. Ya, ok, perfecto. Entonces, para ir ubicándonos un poco en el mapa y con los vinos que hemos ido hablando, tenemos al Lambrusco, que es Emilia Romana y Lombardía. Emilia Romana y tiene Mantova también en Lombardía, correcto. Y el Prosecco... Es norte, ¿no? Norte de España. Norte. No, norte de Italia es centro-norte. Sí. Más arriba tenemos el Prosecco. El Prosecco. Es el Lambrusco. El Prosecco es en Beneto, que es un poquito más arriba del Emilia Romana. La región que se llama Beneto, donde la capital es Venecia. Perfecto. Y ahora, saltando a otro punto del norte de Italia, vamos... Bueno, perdón, ¿eh? El proceso para hacer el Prosecco sería también como Lambrusco? El proceso... Correcto. Se usa un método Charmat, igual, en Cuba de acero, dando algunas características. Bueno, tiene una burbuja muy elegante. Es un vino, igual, con una gradación alcohólica no tan alta. Va de 11 grados y medio. Un Prosecco. Y es un vino, sí, bastante lejero, suave. Muchos toques, sí, de manzana, cítrico, lácteo. Va muy bien con la cocina mexicana, o cocina asiática. Me imagino que en España, con algunas tapas, sé que ahí se consuma mucho cava, pero yo que el Prosecco le iría muy bien con las tapas, sí, de España, ¿no? Entonces, es un vino, sí, que igual, no tiene tampoco un precio elevado, como puede ser un champán, pero tiene su estilo. Hay unos más complejos, que tienen así de notas de levadura, de pan recién hecho, ¿no? Y eso es amigable, ¿no? Es un vino amigable y te acompaña todo el día. Pero vino es buena onda para tomar, ¿no? Correcto. Imagínate en la playa, viendo el atardecer, ahorita en el Caribe, ¿no? Hay que, justo, bien bueno que tocamos esos temas de la burbuja, ¿no? Porque sí, en realidad, en América Latina se toma, se debería tomar un poquito más de vino espumoso, ¿no? Porque sí, imagínate en la playa, va muy bien, pero veo gente que sigue tomando a las seis de la tarde, de vino tinto, ¿no? Pero yo creo que sí, hay un aumento, yo veo que en los últimos años va un aumento de vino blanco, de vino rosado, que bueno, y hay un pequeño aumento de vino con burbuja. En México igual se está haciendo vino con burbuja, ya muchos productores están empezando a hacer vino con burbuja. Perfecto. Y, Clara, la cepa, entonces, Prosecco tenemos solo blanco o... Recientemente se puede hacer Prosecco rosé, rosado. Tiene también Glera, un 15% puede ser de otra uva, igual son uvas bien definidas, no se puede poner otro tipo de uva, y tiene que ser uva producida en el territorio del Prosecco, en el territorio del Prosecco. Y bajando un poquito, regresando a otro vino esfumoso, otro grande vino esfumoso, que en Italia ni se podría llamar como esfumoso, porque quiere quitar la palabra esfumoso, se llama Prosecco, y después vamos a Lombardía con otro que se llama Francia Corta. Act across, El Cable No 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 ¡Suscríbete!